Hallar el perímetro de un cuadrado de lado igual a raíz cuadrada de 8. Como se trata de un cuadrado acá, vamos a dibujarlo. Aquí está. Y dice de lado igual a raíz de 8. Todos los lados son iguales, ¿verdad? Porque es un cuadrado, así que lo voy a colocar acá. Para hallar el perímetro de un cuadrado, acá tenemos una fórmula que lo hace muy fácil. Esta fórmula, ojo, que solamente sirve para los cuadrados. ¿A qué es igual el perímetro? Primero 4 que es por fórmula y ahora viene la longitud de uno de los lados, que aquí está, raíz cuadrada de 8. Y listo. Acá termina el perímetro porque 8 con 4 no se puede multiplicar porque 8 está dentro de la raíz. Listo. Entonces aquí está el resultado. No te olvides, esta fórmula solamente para los cuadrados. Sin la fórmula también sale. ¿Cuál es la otra forma de hallar el perímetro? La otra forma es sumar todos los lados que tenga. O sea, sumar las longitudes de todos los lados. Por ejemplo, acá es raíz de 8. Acá este otro lado también vale raíz de 8 porque es un cuadrado. Acá también y acá también. O sea, el perímetro sería raíz de 8 más raíz de 8 más raíz de 8 más raíz de 8. Igualito sale 4 raíz de 8. Así que, respuesta. No olvides suscribirte. Necesitamos mil millones de suscriptores.